No sé nada, muérdame, progresor, repórterá, sobrante, bienestar No sé nada, muérdame, progresor, repórterá, sobrante, bienestar No sé nada, muérdame, progresor, repórterá, sobrante, bienestar No sé nada, muérdame, progresor, repórterá No sé nada, muérdame, progresor, repórterá, sobrante, bienestar No sé nada, muérdame, progresor, repórterá 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 ¡Aquí a ti! ¡Aquí a ti! ¡Eres lo que no es por ti! ¡Aquí a ti! ¡Eres lo que no sabes que me quieres dar! ¡Cantar a ti! ¡No! 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 ¡No!